Este es un agave americano, te voy a estar contando, variegato, porque tiene las hojas así te lo vas a encontrar con, que puede tener, esto pincha, esta tiene la característica de que su hoja termina en una espina, que esto es terrible, algunos se la cortan, pero la verdad que a mi no me gusta estarle cortando las espinas, no se, como que es, en mi cabeza es dañar la planta, pero bueno, algunos le cortan las espinas porque esto es terrible como pincha, y te decía que algunas vienen, esto como medio azulado, hay muchas variantes de esta, de este tipo de agape, agape americano, esta es variegata, es uno muy, muy conocido, se asemeja a la lengua de suegra, pero este es un cactus que viene así, mientras que la lengua de suegra, no se extiende, hacia los costados sino que va todo para arriba, esta planta es fuertísima, es fuertísima, mira, es una planta de exterior, no es para interior, el interior, esta por ejemplo, la tengo al lado de una ventana, al lado de una ventana la podes tener, pero si no le da sol, la planta empieza a sufrir, después, este no se te va a pudrir por demasiada agua, como pasa con muchas, no se va, con esta hacen tequila, mira, acá hay que se me, hoy entré en las plantas, adentro, ¿sabes qué es esto? hidromiel, acá me estoy haciendo una bebida que se llama hidromiel, simplemente es agua, miel, y esto tiene, son 12 litros de hidromiel, y va 2 kilos de miel, levadura de pan, y ahí lo dejas, 3 meses, y empieza a fermentar, y se te hace la cerveza vikinga, con el agape, se hace una variedad de tequila, ¿si? pero bueno, te decía, estas plantas, después te empieza a brotar, hijitos, por ahí, ¿ves? son así, y empiezan a brotar de costado, mira donde la tengo, en una tapa, es una planta fuertísima, vos sabés que uno de estos, en un momento, yo agarré y lo, salen tantos, de una planta grande, que a veces lo tenés que podar, porque se te llena, entonces lo saqué, lo tiré a un costado, y la planta siguió viva, durante un mes, y cuando la vi, me dio lástima, y lo puse en una tapita, y ahí vive, después lo tengo que pasar a una planta, en una maceta, por ahora lo tengo acá, después lo paso en una maceta, y lo vendo, cuando te sobran plantas, te lo tomás como hobby, y te pones alguna en una maceta, y la planta va a seguir creciendo, y después, en un momento lo publicás, lo publicás en la web que se utiliza de ventas en tu zona, Mercado Libre, o Marketplace, de Facebook, y la vendés, y después te compras otra planta, bueno, planta esta, también se la conoce como, algo así como, 100 años, porque a los 100 años, más o menos, la planta desarrolla acá, una flor, que crece, crece, se vuelve inmensa, te voy a mostrar ahora una, como está, mira como está, toda gigante, así la tengo en la puerta de mi casa, y más grande aún, se desarrolla para arriba, y crece como una flor gigante, bueno, no hay mucho más para decirte de esta planta, que es fuertísima, lo que a vos te interesa, es para el exterior, no te preocupes mucho en la tierra, en el sustrato, tierra, areia, y crece, le pones piedras, y crece en piedras, y he leído que te va consumiendo las piedras, literalmente, y se la toma como alimento para la misma planta, es una cosa impresionante la fortaleza que tiene esta planta, eh, pero eso sí, no es de interior, para el interior tenés que usar otra, lo podés dejar a sol directo también, o media sombra, y te vas haciendo tu colección, después la vendés, y te compras una distinta que no tenés, y te vas haciendo tu colección de agave americano, eso sí, tarda en crecer, eh, esta, esta, debe tener un año, esta, debe tener dos años, esta, debe tener cinco años, tarda en crecer.